El alcalde Juan Carlos Rizboix ha visitado la zona junto al teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez y técnicos municipales. Explicó el primer edil que los trabajadores de temporada están realizando labores de limpieza y seguridad en los distintos núcleos de población del término municipal, en este caso en el contorno de uno de los extremos del pueblo de San Roque, en la zona de la Torrecilla y más concretamente en la barriada Al-Ándalus, donde se realizan tareas de desbroce y limpieza en los alrededores de las construcciones. El alcalde indicó que se trata de una zona bastante abrupta y que presenta dificultades para realizar este trabajo, para lo que se están ayudando de una maquinaria específica que hay que arrendar, pero en definitiva se trata de prestar otro servicio utilizando a estos 83 empleados contratados por seis meses, que se refuerzan con los operarios permanentes de Madesa. Según el primer edil, estas tareas de podas, desbroces y limpieza se irán llevando a cabo en todos los núcleos del municipio, principalmente en los contornos de las zonas edificadas. El trabajo que viene realizando obras y servicios y más concretamente los trabajadores del plan de temporada en la limpieza y la seguridad del contorno de los distintos pueblos de San Roque y de las distintas barriadas, en este caso en el pueblo de San Roque, en el contorno de uno de los extremos, en la zona de la Torrecilla y más concretamente en la barriada Al-Ándalus, donde se viene realizando la tarea de desbroce, de limpieza de los alrededores de nuestras construcciones y como vemos pues una zona bastante abrupta, con dificultades, donde además siempre es necesario el acompañarnos de nueva maquinaria que muchas veces hay que arrendar, pero en definitiva prestando un servicio con esos 83 empleados, con el refuerzo de los empleados de Madesa de forma permanente, que vienen realizando pues estas tareas de seguridad en la ciudad de San Roque, en el conjunto del municipio y que vamos a seguir prestando tareas de poda, de desbroce, de limpieza en todo el municipio, en todos los puntos, pero principalmente en los contornos.